Hoy te voy a mostrar cómo puedes separar los controles que se encuentran pegados. Cuando nosotros diseñamos nuestras aplicaciones, a veces queremos agregar, por ejemplo, un título a nuestra aplicación, ya sea por presentación o porque es el título o nombre de nuestro producto, el cual, por ejemplo, lo podemos poner con un tamaño de 15 y que se ajuste de acuerdo al contenido. Pero si agregamos otro control de texto que también se ajuste al contenido, por ejemplo, para poner algún tipo de descripción, dirección u otro dato que sea relevante para nuestra pantalla, este se queda demasiado pegado a nuestro título. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Debemos de seleccionar ya sea el título o el siguiente texto para irnos a las opciones de estilo. En esta vamos a poder encontrar en la parte de márgenes el outer margin o margen exterior, lo cual nos va a permitir agregar un espacio en pixeles o en porcentaje para poder agregar un espacio entre controles. Esto se refiere a que en la parte superior puede agregar pixeles, en la parte de los laterales también, así como en la parte inferior. Por ejemplo, si nosotros agregamos un valor de 10, este va a tener 10 pixeles que va a separar al control de arriba y si agregamos otro control de texto, por ejemplo, también va a estar separado 10 pixeles en la parte de abajo. Esto va a ser referencia a que 10 pixeles va a tener de separación en todos los lados. Si quieres agregar solamente un separado en alguno de los lados del control de texto, lo que tienes que hacer es simplemente seleccionar las líneas azules para que queden en color gris y de esta manera ya puedes agregar valores independientes a cada uno de ellos. Por ejemplo, que sea de pixeles 0 y se quede junto con el texto que estás seleccionando o puedes agregar un margen superior al que se encuentra en la parte de arriba y así puedes separar los controles con la distancia que sea preferente de acuerdo al diseño de tu pantalla. Espero te haya servido y lo puedas implementar en tus aplicaciones. Nos vemos.